Quiero confesarte hoy, me sale del corazón Estoy muy enamorado, es por culpa de tu amor Si duermo te estoy soñando, sin ti yo ya nada soy Y si está consentida, me traes muy acorralado Cuando despierto en ti pienso, después de haberte soñado Hasta comer se me olvida, quisiera estar a tu lado Cómo no quererte corazón, cómo no sentir esa pasión Si le has dado vida a la flama de mi amor Cómo no quererte corazón, cómo hacer que cambie la ilusión Si tú estás aquí sin ninguna condición Cuando yo te conocí, fue en esa hermosa mañana Captivaron mi atención, los luceros de tu cara Sentí ganas de besar, tu boquita azucarada Cuando te entregaste a mí, me diste tu corazón Jamás yo me imaginé, ser el dueño de tu amor Si es reñita de mi vida, la dueña de mi pasión Cómo no quererte corazón, cómo no sentir esa pasión Si le has dado vida a la flama de mi amor Cómo no quererte corazón, cómo hacer que cambie la ilusión Si tú estás aquí sin ninguna condición Música Música Gracias por ver el video.